¡Hey! Hola, me complace presentarles nuestro nuevo MAN TGX con cabina GM. La cabina GM es la cabina clásica para el uso a larga distancia. Nos encontramos en el interior de la cabina GM. Se trata de una cabina ancha y larga, por lo que resulta muy espaciosa. La altura de pie es ligeramente superior al metro ochenta y tiene un volumen de almacenamiento de unos mil litros. La cabina GM ofrece una solución inteligente para los compartimentos del techo. La de la izquierda y la derecha se abren mediante puerta abatible, pero la del medio tiene un sistema de persiana, así que no tengo que apartarme. Así que hay suficiente espacio para un viaje de varios días. La nueva generación de asientos dispone de un asiento vario único en el mercado, en esta forma. Cuenta con diversas funciones. Una de ellas es la de convertirse en mesa al abatir el respaldo, que se puede usar como mesilla de noche o también para trabajar. Otra de las funciones del asiento vario es la llamada función cine, que nos permite crear más espacio plegando el asiento. Para los descansos cuenta con una función giratoria muy útil. Se activa simplemente con el pie. No hace falta fuerza para colocar el asiento en posición y adoptar una cómoda postura de descanso con las piernas estiradas. Muy a mano, desde el asiento del copiloto, hay una mesa extraíble, desde la que se puede disfrutar de un café relajadamente. Después de un día duro de trabajo, lo más importante es dormir y descansar. Para ello, la nueva generación de camiones MAN cuenta con una cómoda litera compuesta por dos elementos, un colchón disponible en varios grosores y un somier. El cabezal tiene cinco alturas regulables. Estar descansado cómodamente y controlar diversas funciones es posible gracias al mando a distancia. Además de mandos estándar, como la luz, las ventanillas y la radio, también se pueden comprobar los tiempos de conducción y de descanso. Con las prácticas superficies y los generosos espacios de almacenamiento de la nueva generación de camiones MAN, el orden no será un problema. Por ejemplo, este módulo central es totalmente retráctil y está disponible en diferentes configuraciones. La nevera tiene una capacidad de algo más de 40 litros. Se puede acceder a ella en cualquier momento y tiene espacio suficiente para grandes botellas de agua. En las cajas de almacenamiento, a la izquierda y a la derecha, detrás de los asientos, se pueden guardar objetos grandes, como cajas de bebidas. El acceso a los compartimentos de almacenamiento es posible desde la trampilla exterior o desde el interior, retirando la cubeta. Así ya no hace falta meter los objetos pesados entrando en la cabina. El sistema eléctrico de a bordo de la nueva generación de camiones TRAC ofrece ya de fábrica la posibilidad de conectar diferentes dispositivos electrónicos. Dos conexiones de 12 y 24 voltios, así como dos puertos de carga USB, se encuentran en la parte trasera de la zona de descanso. El salpicadero cuenta con otras dos conexiones de 12 y 24 voltios, así como una interfaz de datos USB con función de carga y una conexión AUS. También hay una conexión de 12 y 24 voltios en el compartimento superior. La parte trasera también cuenta con un enchufe de 230 voltios integrado con inversor incluido. Ha sido un placer traerles esta presentación. Espero que les haya transmitido bien toda la comodidad extra que presenta la nueva generación de camiones MAN para los conductores.